Quisiera darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, agradecerles que puedan estar con nosotros una edición más de Coahuila Mil, un reto que compartimos juntos en este tema del COVID. Agradezco el esfuerzo que hacen por presentar a esta nueva edición 2020 y creo que será una edición muy distinta a todas, sin tener la convivencia, pero al final de cuentas creo que logramos el objetivo de poder sacar Coahuila Mil 2020 con mucho esfuerzo, pero con mucho gusto de servirles. Esperemos que sea de su agrado y bueno, le dejo la palabra a Patrick para que nos explica todo. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Igual estamos muy contentos, agradecemos a todos su confianza por estar con nosotros y estamos seguros que va a ser un gran, gran, gran rally. Bueno, antes que nada, para que todo el mundo sepa, la arrancada del día viernes es a las seis y media de la mañana, en la parte de atrás de donde fue la contingencia, que es en Villa Ferré, donde está el restaurante Don Artemio. Entonces, ahí vamos a arrancar a las seis y media el staging, o lo que es a las seis de la mañana es cuando van a empezar a reunirse los vehículos ya totalmente preparados, listos para arrancar a las seis y media. A las siete de la mañana va a ser la arrancada en lo que se le conoce, bueno, en el inicio de especial, en la zona de la Minerva, afuera de Ramos Arispe, a las siete en punto. Un piloto va a arrancar por minuto, ya deben de saber, desde antes de arrancar, su hora de arrancada, a la hora de arrancar, aquí atrás de la contingencia, se les va a entregar su tarjeta de tiempos. Es muy importante que la tengan, porque esa tarjeta de tiempos es lo que les va a servir para poder registrar todos los controles de paso, ya sea una recarga de gasolina, un inicio de cronometrada o un fin de cronometrada. Entonces, es responsabilidad de ustedes de guardar esa tarjeta, de entregar la tarjeta en los puntos de control y de entregar al final del día al punto de la meta. La mecánica de los puntos de abastecimiento y pits. Como saben, van a estar monitoreados por el aparato Estela, que en tiempo real va a poder proveer la ubicación de ustedes y a la vez cuando lleguen a estos puntos de abastecimiento, va a registrar en todos los puntos de abastecimiento de gasolina ofrecidos por la organización, se les va a congelar el tiempo 15 minutos. Absolutamente es obligatorio para todos. Ya sea que tengan la autonomía para hacer 300 kilómetros, no importa. Todo vehículo tiene que detenerse los 15 minutos. El aparato Estela les va a marcar, a la hora de entrar a este punto de abastecimiento, va a empezar una cuenta regresiva en la que les va a indicar a qué hora deben de arrancar. A la vez, va a haber personal de Fuerza Coahuila, que nos va a estar apoyando para manualmente llevar un registro. En caso de que haya algún desperfecto con su aparato Estela, ellos a la hora que lleguen, van a registrar la hora que lleguen y la hora a la que salgan. Es responsabilidad del piloto de llevar este registro. Fuerza Coahuila o el punto de control, no les va a decir a qué hora deben de arrancar. Les van a anotar en su tarjeta, la hora a la que llegaron, hora, minuto y segundo. Ustedes deben de hacer la suma. En la misma tarjeta, a un costado, les va a indicar cuánto tiempo tienen para estar detenidos. La ruta, ambos días, está dividida en lo que se puede manejar como dos pruebas cronometradas. El día uno, el día sábado, arrancamos de Saltillo y a la hora de llegar a la entrada de General Cepeda, se va a detener el tiempo. Ahí es como si fuera el fin de la cronometrada número uno. Les van a anotar en la tarjeta, su hora de fin de cronometrada. Y les va a indicar ahí, que van a tener 25 minutos para atravesar General Cepeda, cargar combustible, que está indicada en el archivo de GPS, el punto de gasolina. Como es una gasolinería Pemex, ahí no va a empezar una cuenta regresiva en el Estela. ¿Ok? Entonces, tienen que pasar y lo que sí el Estela les va a estar limitando su velocidad. Entonces, cruzan, General Cepeda, paran, recargan combustible en la gasolinería Pemex indicada y continúan y todo esto lo tienen que hacer antes de 25 minutos para llegar al inicio de la segunda especial del día. ¿Ok? La cual terminará en las afueras de Parras. El día 2. El día 2 es similar la misma mecánica. Vamos a arrancar de Parras, donde van a dar un loop o lo que sería una vuelta de 200 kilómetros para volver a regresar a Parras. Dentro de este loop hay un punto de recarga de combustible, se llama la difunta. Y a la hora de entrar a Parras, en este caso, igual, se corta el tiempo o termina lo que sería la cronometrada 1 y van a tener 40 minutos para atravesar Parras a baja velocidad que el Estela igual los va a ir monitoreándoles el límite de velocidad. Recargan, por favor, en la gasolinería Pemex indicada, que es la que está frente al autosón. Y continúan, y afuera, frente a los viñedos Don Remigio, va a iniciar la segunda etapa. Ahorita que estoy hablando de este tema, es muy importante que tengan el archivo final de carrera. Se publicó primero unos archivos para poder pre-recorrer, ¿ok? Debido a lluvias, debido a solicitud de autoridades, tuvimos que modificar ligeramente estos archivos, especialmente en la entrada y salida de Parras, ¿ok? Entonces, por favor, es muy importante que mañana en lo que es la contingencia o en la página de internet, van a poder descargar los archivos finales. Debe de decir, terminación 25 de agosto, esos son los archivos finales. Por favor, muy importante que se cercioren de que tengan los archivos finales, ¿ok? Bueno, ahora, espero que ya todos lo hayan hecho, y si no lo han hecho, por favor, descarguen y lean el reglamento. No se lo tienen que aprender de memoria, pero sí que estén familiarizados con ellos, ¿ok? Con todas las reglas, las normas, es para que precisamente ustedes conozcan qué pueden hacer y qué no pueden hacer, y tengamos una carrera lo más profesional posible, ¿ok? Bueno, en cuanto al tema de asistencias, sabemos que algunos pilotos, o varios, traen equipos de asistencia, que esas asistencias les van a proveer la gasolina, ¿ok? Está estrictamente prohibido que estas asistencias, ya sea la razón que sea, sea una falla mecánica, inclusive sea un accidente, entren a las terracerías. Nosotros, como organización, estamos monitoreando los pilotos, tenemos ambulancias, terrestres, helicópteros, adaptados de ambulancia, con camillas, con todo. Por favor, aunque les hablen sus pilotos, está estrictamente prohibido que las asistencias entren a las terracerías, con la excepción, para llegar a los puntos de gasolina que están indicados, ¿ok? Que lo que sería es el punto de la muralla, que son 500 metros hacia adentro, que tienen que entrar a baja velocidad y pegados a mano derecha, y en estación Marte, el día 1, ¿ok? Que es una terracería también muy amplia, y tienen que entrar, no queremos ninguna asistencia entrando a alta velocidad. Si tenemos el reporte de alguna irresponsabilidad por parte de unos de los equipos de asistencia, el piloto será descalificado. Es, por favor, muy importante esto, ¿ok? Luego, Estela. Para todos aquellos pilotos que nunca han utilizado Estela, en YouTube tenemos varias, varias informaciones que se las pueden proveer, si no los han visto aún, para explicarles desde un video tutorial en español, de todos los pasos, y a la vez tenemos otras presentaciones que les voy a explicar todas las funciones, pero básicamente, el Estela les va a limitar la velocidad en las zonas de baja velocidad, como son poblados, ciudades, carreteras, también les va a servir para los rebases. Entonces, en el caso de los rebases, el Estela, si tú como piloto alcanzas a otro vehículo, que va más lento y está adelante de ti, presionas el botón, que van a tener las instrucciones, y por favor las lean, presionas el botón que le notificará al vehículo de adelante. Ese vehículo de adelante, si en caso de, si es un auto o un UTB, porque las motos no van a poder, es peligroso que retiren una mano para presionar, pero en caso de autos y UTBs, su copiloto va a poder presionar, que está recibiendo una alerta de pase, acepta el rebase, la cual les vuelve, les notificará, les notificará que hay los que los quieren rebasar, y en ese momento, rebasen, ¿ok? Por favor, nosotros, con el Estela, nos dice, en tiempo real, cada tres segundos, qué está sucediendo. No, o sea, por favor, en el tema de rebases de un auto o un UTB a una motocicleta, tienen que hacerlo con mucha precaución, ¿ok? Sabemos que todos van en carrera, pero la vida y la seguridad de todos los corredores es lo primero. Entonces, por favor, rebasen con respeto, ¿ok? Una motocicleta, el piloto, su armadura es su única protección, ¿ok? Entonces, por favor, si tenemos alguna notificación, o simplemente en el Estela, no sé, roja toda esta información, podemos ver a qué velocidad los quito rebasar, todo. Entonces, por favor, vamos a tomar medidas muy serias, si vemos que hubo algún rebase peligroso. Por favor. Se hizo una enorme labor de marcaje de los peligros. Se marcaron dados, barrancas, carreteras, cruces a terracerías principales. Me parece que hay más de 300 peligros marcados, en ambos días. Puede que para algunos pilotos, les parezca excesivo la cantidad de peligros, pero lo hacemos por la seguridad, porque sabemos que la mayoría de los participantes, no tienen la oportunidad de venir a pre-recorrer, y de conocer el recorrido. Entonces, por favor, si les está sonando el Estela, si les está notificando, peligro uno, significa que es de cuidado, de bajar, y buscar de que hay algo que puede ser de riesgo. Peligro dos, obviamente significa que el riesgo es superior. Y peligro tres, puede ser realmente un accidente muy grave. Entonces, por favor, respeten esto, háganle caso, si les está pitando, es por algo. Obviamente, ya depende de ustedes, a qué grado le hagan caso, pero, por favor, si lo estamos marcando, es por algo. Los límites de velocidad. El Estela les va a indicar los límites de velocidad. Antes de entrar a una zona de límite, va a también sonar una alerta, que es una zona de desaceleración, para que, y les va a aparecer en la pantalla de LEDs, la velocidad a la que deben de ir. Esto puede ser un cruce de un pueblo, una carretera, y va a variar, va a ir desde los 20 kilómetros por hora, hasta me parece los 100 kilómetros por hora, que podría ser una carretera. En el... Ustedes, a la hora de estar dentro de una zona de límite de velocidad, si se empiezan a acercar al límite, va a sonar intermitentemente el sonido, y en el momento, si ustedes permanecen más de 3 segundos, arriba de este límite, si suena un sonido constante, significa que ya se les está penalizando. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con esto, por su bien y por el... su resultado de carrera. Fallas mecánicas. El Estela también, tiene una opción, un botón, para avisar, si ustedes, tienen una falla mecánica, o si se detienen sobre el camino, por cualquier razón, por favor, presionen este botón. Esto, para lo que sirve, es para notificarle a todos los vehículos, que vienen atrás, que hay un vehículo detenido. Esto, si por decir, si hay un piloto, dos pilotos, que vienen prácticamente pegados, y uno de ellos, viene en el polvo, no va a tener una vista, clara delante, y no se va a dar cuenta, que posiblemente hay un vehículo detenido, tal vez va a decidir, o tratar de rebasar, por lado derecho, y vamos a tener, un accidente grave. Entonces, por favor, ustedes, si se paran, a ir al baño, falla mecánica, o X razón, sobre el camino, favor de apretarlo. Pueden, a la hora de arrancar nuevamente, si presionan el botón de OK, o también, automáticamente, en cuanto, este, el sistema, detecta que están avanzando, se va a quitar, esta alerta de, de falla mecánica. OK. El STELA, también, y de las funciones, más importantes, por la que se les, se contrata, es para una emergencia mecánica, una emergencia médica. OK. Si, si existe, un accidente, por ahí, por favor, lean las instrucciones, van a poder, presionar, el botón de emergencia, la cual, el equipo de STELA, en tiempo real, inmediatamente, les va a poder contestar, y por una serie de preguntas, donde ustedes van a contestar, realmente, sí o no, se va a poder saber, la gravedad, del accidente. OK. Por favor, un accidente, o una emergencia médica, no es un dedo roto, lamentable, tampoco es una muñeca rota. Un accidente, médico, es de vida, o muerte. OK. No estamos jugando, con este tema. Tenemos varios helicópteros, la cual, la función, primordial, es asistir, a los pilotos, en una emergencia médica. Por favor, fuera, de una multa, que se les puede, se les va a poder, eh, aplicar, en caso, de que, es una falsa alarma, es por el bien, de los pilotos. Si ustedes presionan, un, una, una alerta de emergencia, porque, se les detuvo el coche, porque, se asustaron, y, creen, que nadie va a venir, por ustedes, la cual, se les está monitoreando. Posiblemente, en ese mismo momento, lejos de ustedes, hay un accidente, donde, si es de vida o muerte, y como fue una falsa alarma, esos helicópteros, que fueron a buscarlos, cuando no fue necesario, van a estar descuidando, minutos, que pueden, significar, la vida, de uno de sus compañeros. El año pasado, ya nos pasó, que un copiloto, presionó, hizo una falsa alarma, porque tenía sed, porque se les descompuso, el coche, y se les, tenía sed. Ok, por favor, esto es un tema, muy, muy delicado, que la cual, no tomamos a la ligera. Entonces, por favor, se tiene, obviamente, si alguien se lastima, se notifica por ahí, y les van a hacer, una serie de preguntas, y por ahí, podemos ir viendo, el nivel de gravedad, obviamente, si ustedes, se cayeron, chocaron, y es una muñeca rota, lo van a notificar, pero van a, posiblemente, no les van a mandar, un helicóptero, se les va a mandar, una ambulancia terrestre, porque, los helicópteros, son, realmente, para, emergencias, de vida o muerte. Por favor, como pilotos, como por el bien, de sus compañeros, porque, por el bien, de sus familiares, por el bien, de la carrera, absolutamente, por el bien, de todos, sean conscientes, con este tema. Ok, no es una cuestión, de dinero, de horas, de vuelo, es por una cuestión, de vida o muerte. Todos sabemos, a los que los exponemos, estamos, en, en el desierto, a velocidades, altas, entonces, por favor, lo vuelvo a recalcar, muy, muy importante, este tema. No estamos jugando, con, con, con lo que son, las emergencias, médicas. las banderas, de los fines, de las etapas, cronometradas. Ustedes, a la hora, de aproximarse, al fin, de una prueba, cronometrada, van a primero, ver, una bandera, con fondo naranja, que dice, 100 metros. Eso significa, que a los 100 metros, aproximadamente, es donde va a cortar, su tiempo, de la cronometrada. No donde va a estar, el control, donde va, a cortar. El equipo, de cronometraje, va a estar, observando, a lo lejos, ese punto, y es donde va, a registrar, el punto, de corte, de su tiempo, lo que se le llama, el flying finish. Ok. Posteriormente, a otros, 100, bueno, perdón, primera lona, que van a encontrar, es esta, que les digo, 100 metros, luego van a encontrar, otra lona, fondo rojo, con bandera, que va a ser, fin, crono. Ahí es, justamente, donde se les corta el tiempo. Y posteriormente, son otros 100 metros, que es una, una sección, de desaceleración. Ok. Ahí, ahí ya no está cortando, contando su tiempo. Es, esos 100 metros, son para que, bajen la velocidad, frenen, y lleguen al control, donde está la carpa, y donde está, el personal, de cronometraje, a baja velocidad, y entreguen su tarjeta. Otra vez, igual, si alguien, llega, a ese, esa carpa, ese punto, a exceso de velocidad, se les puede, llegar a penalizar. Es muy importante, lo repito, primera bandera, 100 metros, siguiente bandera, corta el tiempo, en ese punto, y, posteriormente, 100 metros, control, que es, para que, empiece, tenga 100 metros, para frenar, y llegar al control, y entregar, su tarjeta. ¿Ok? Bueno, ahora, el método, de recarga, de combustible, en los puntos, de control. Si ustedes, contrataron, combustible, con la organización, les van a haber dado, a todos los participantes, un gafete, como este. En la parte de atrás, dice, P1, P2, P3, P4, y P5. Estos son los puntos, de combustible, de ambos días. ¿Ok? Donde, van a tener, que, pegar, su calcamonía, dependiendo, el punto, donde hayan solicitado, gasolina, y los litros, que hayan solicitado. No, habrá, compra de gasolina, en estos puntos. Y si no llevan, su gafete, no se les podrá surtir. La gente, que está ahí, es elemento, de Fuerza Coahuila, la cual, simplemente, tiene las instrucciones, de llevar la gasolina, y, proveérsela, donde ustedes mismos, se lo van a cargar, a su vehículo, no tiene caso, no insista, no insista, no les pongan a discutir, con la gente, de, de Fuerza Coahuila. Ellos tienen instrucciones, de solo surtir la gasolina, y en los ciertos puntos, a la gente, que traiga el gafete. Muy importante, ok. En estos puntos, precisamente, se les está cortando, el tiempo, 15 minutos, para que hagan, esta recarga, con tranquilidad, no queremos, a nadie, corriendo, con un, un, un tambo, de 20 litros, en dirección, a un, a un vehículo, con un motor caliente, ok. Entonces, háganlo despacio, tienen 15 minutos, tienen tiempo, para tomar agua, descansar, y, 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 hacer lo que necesiten hacer. Ok. Eh, en el caso de asistencias, se permitirá, el acceso, y el apoyo, de sus asistencias, en todos los puntos, de recarga. Ok. Únicamente, en estos puntos, es donde se les va, a, a permitir. Entonces, eh, lo que sí, también, tienen, que, hacer responsables, a sus equipos, de asistencia. No queremos, que se estén, atravesando, corriendo, sobre una terracería, el que, estén, eh, igual, llegando, manejando, a exceso, velocidad. Entonces, el piloto, es el que se va, a ser responsable, de algún acto, que haga, su asistencia. Otro punto, muy importante, para que sepan, el estela, el estela, funciona por coordenadas. Entonces, se les está dando, los 15 minutos, en estos puntos, donde se usa, del punto, es un radio, de 120 metros. Si alguien, llega, y le dice, bueno, mi asistencia, está estacionada, más adelante, a 200, me salgo, y me regreso, si ustedes hacen eso, estela va a detectar, que se salieron, del radio, y que, decidieron, no detenerse, y les va a incurrir, en una penalización. Entonces, lo siento, con la pena, si su asistencia, se tiene que, estacionar, a 500 metros, o a la distancia, que sea, y tenga, que caminar, hasta ese punto, de control, con su herramienta, con lo que requieran, lo sentimos mucho. Por favor, pidan las asistencias, que lleguen con tiempo, para evitar, este tipo de problema. Los tiempos de carrera, en los tiempos de carrera, son parejas, para todos, el día uno, todas las categorías, van, excepto, clase 5600, tienen, 10 horas, desde el momento, que arrancan, en Villaferré, hasta que llegan, a Parras, mientras, que la categoría, clase 5600, va a tener, 12 horas, estos son, 12 horas, ya sea, el primer piloto, en arrancar, o el último piloto, en arrancar. El día 2, son 11 horas, para todas las categorías, con la excepción, de clase 5600, que va a tener, 13 horas, y lo mismo, desde día 2, desde Parras, hasta, el puente, el Cuije, en las afueras de Torreón, donde termina, la última cronometrada, y donde termina la carrera. Ok, bueno, eh, otro punto, que me faltó mencionar, es, la salida, de, la arrancada, del día viernes, como mencionaba, a las 6 y media, a la mañana, deben, de seguir, el track, que está, en su GPS, por favor, al arrancar, tienen que, circular, por el carril, de baja, hasta el puente, Acuña, donde los va, donde van a doblar, a mano izquierda, y continuar, por el track, ok, muy importante, nuestro, ahora, eh, si gustan, vamos a, a, aquí en pantalla, mostrar, eh, la ruta, de la, de la competencia, no, salimos, aquí donde tengo el cursor, salimos, de Villaferré, circulamos, por la ciudad, ok, y, llegamos, a lo que es la zona, de la Minerva, que es, cruzando, donde está la carretera, Saltillo-Monterrey, es más, desde el inicio, del punto, de cronometrada, se puede observar, a mano derecha, la carretera, primer, moto, primer vehículo, 7, 0, 0, y, va a ser, un piloto, por minuto, y va a ser, en el orden, de arrancada, no me importa, si en la, en el camino, rebasaron, a varios vehículos, no tiene sentido, porque van a arrancar, de la cronometrada, en el orden, de la lista de arrancada, ok, entonces, van a arrancar, van a, llegar, al primer punto, vamos pasando, por varios puntos, en su GPS, van a tener, como referencias, varios, chinchetas, waypoints, para que se puedan, ubicar, la campana, Santo Domingo, Certuche, estación, Higo, mesillas, para llegar, a la primera gasolinería, que está, en, el poblado, de Paredón, ahí, tenemos nuestros, primeros 15 minutos, neutralizados, para cargar combustible, continuamos, pasamos por, Anhelo, Reata, La Popa, Espinazo, Presa de Chaires, Santo Genoveva, para entroncar, con la carretera, 57, donde doblamos, a la izquierda, por, por varios kilómetros, continuamos, por la carretera, el Estelas, les va a ir indicando, el límite de velocidad, para que no lo excedan, donde, eh, conocido como la zona, de la muralla, vamos a entrar, a la terracería, y a los, 500 metros, aproximadamente, vamos a encontrar, el segundo punto, de abastecimiento, donde nuevamente, es por parte, de Fuerza Coahuila, o de la organización, donde, van a, eh, se les van a neutralizar el tiempo, aquí es por ejemplo, de los puntos, donde les comento, si, sus asistencias, pueden accesar, pueden llegar por la carretera, a baja velocidad, entrar a este punto de gasolina, y retornar, ok, luego, vamos a continuar, aquí hay una, una zona, de, las coloradas, que es una zona, donde hemos, los hemos encontrado, con algo de ganado, eh, va a haber unas lonas, colocadas, eh, pero para que tengan, tengan cuidado, esta es una zona, bastante recta, y bastante rápida, bueno, luego pasamos, Nuevo Yucatán, para llegar, a la, al tercer punto, de carga de combustible, que a la vez, es por parte, de la organización, entonces, ahorita, aquí, sería, P1, sería, Paredón, P2, sería la muralla, P3, sería, eh, Estación Marte, ok, aquí, igual, nuevamente, 15 minutos neutralizados, se esperan, cruzan la carretera, es un pedazo pequeño de carretera, para volver a cruzar, pasamos, San Juan, Cohetero, Jalpa, por venir de Jalpa, Narigua, y es donde vamos, a llegar a las afueras, de General Cepeda, donde va a cortar, la cronometrada, la primera cronometrada, ahí, como les digo, lona de 100 metros, lona, de corte de crono, punto de control, entregan su tarjeta, les van a marcar, en base a la hora que les marquen, suman 40 minutos, perdón, 25 minutos este día, que es lo que les, lo que es necesario, para poder, entrar, a General Cepeda, parar, aquí las tenemos, la gasolinería Pemex, donde hay una tienda, con nombre Boxo, cruzan, General Cepeda, y vamos, a reiniciar, o iniciar, más bien, la segunda cronometrada, del día, ok, entonces, aquí vamos, a arrancar, nuevamente, la cronometrada, entregando tarjetas, y todo, llegamos, pasamos el poblado, 2 de abril, cruzamos de la carretera, 588, presa de Guadalupe, seguín, para, llegar, al fin, de la cronometrada, que es Pasandito, un poblado, que se llama, San José Patagalana, muy bien, ahí, ya, por el día, ya terminaron las cronometradas, pero aún así, tienen, que, caer a la carretera, 588, que, tendrán, cerca de 20 kilómetros, para llegar, a Parras, pasan a Brevadero, 6 de enero, y entran, a Parras, y, la meta será, en el hotel, Rincón del Montero, muy bien, esto es, día 1, día 2, el día 2, arrancada, nuevamente, 6 y media, de la mañana, del hotel, Rincón del Montero, el punto, del inicio, de la crono, va a ser, el mismo punto, donde terminó, el día anterior, en las afueras, de San José Patagalana, si se ven, en la misma carretera, por donde, accesaron a Parras, el día anterior, arrancamos, la parte, de la primera crono, la primera parte, es, la misma, similar, para que luego, nos desviemos, a, Macuyú, cruzamos, la 5, la carretera 588, pasamos, Tejocote, Ejido el 5, y, la, encontramos, la primera, gasolinería, ofrecida, por la parte, de la organización, que se llama, la difunta, en este caso, sería, P4, ok, damos todo esto, pasamos Rancho el Ángel, Ejido el 7, Ejido la Constancia, para llegar, a lo que es, la famosa, serpiente, si se fijan aquí, en el mapa, pueden ver, es un, un, un cambio de altura, de más o menos, 800 metros, en un pocos minutos, ¿no? Entonces, es una subida, muy, muy trabada, donde, no queremos, a nadie, tratando de ganar tiempo aquí, por lo que se les va, a, este, controlar, la velocidad, con Estela, a 30 kilómetros, por hora, entonces, por favor, llévensela tranquilo, tranquila, disfruten, la, el paisaje, disfruten el camino, es un lugar, increíble, ok, entonces, por favor, no queremos, a nadie, tratando de ganar, tiempo, es, va a ser, parejo, para todos, nadie va a ganar, ni va a perder tiempo, aquí, subimos, 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 y al llegar, a la parte superior, les va a cambiar, el límite, de 30, me parece, a casi, 60 kilómetros, por hora, porque, aún así, cuando empezamos, a bajar, hacia Parras, todavía, tenemos, bastantes curvas, muy pronunciadas, con barrancas, como por ejemplo, aquí podemos ver, esta vuelta, prácticamente, en U, entonces, también, ya pueden ir, un poquito, más rapidito, pero recuerden, el Estela, los va a ir monitoreando, y, tratan de presionar, van a penalizar, y van a perder, mucho más, de lo que realmente, pudieron haber, ganado, aquí, es importante, donde, aquí es donde, hay uno de los cambios, de, del archivo, de GPS, de pre-running, si yo vengo aquí, aquí donde está mi cursor, en el archivo, anterior, de pre-running, aquí, la terracería, o el camino, seguía de frente, vamos a tener, una patrulla, ubicada aquí, pero, fíjense, en el archivo, de GPS, es, precisamente, frente a un rancho, van a doblar, a la izquierda, van a continuar, esa carretera, esa terracería, por, aproximadamente, tres, cuatro kilómetros, y van a terminar, frente, al, Santo Madero, Santo Madero, es, una montaña, con una, una cruz, y precisamente, es, una de las principales, atracciones, de Parras, entonces, por favor, ahí va a terminar, la primera, la primera, cronometrada, igual, va a haber, recuerden, bandera, de 100 metros, fin de crono, y, control, cruzamos, Parras, a baja velocidad, donde vamos a tener, en este caso, 40 minutos, ok, vamos a tener, 40 minutos, para cruzar, Parras, entonces, fin de crono, avanzamos, y nos, seguimos, nuestro archivo, de GPS, por favor, no se vayan, a confundir aquí, y se vayan, a la ruta, de la mañana, ok, sigan, su GPS, que para que sepan, es en dirección, a Paila, ok, que es, precisamente, en dirección, al hotel, sede, que, que es, el rincón del Montero, aquí es donde van a encontrar, la gasolinería, o el punto de abastecimiento, de Parras, es una gasolinería, Pemex, aquí, como les decía, el Estela, no los vamos, no les va, a aplicar, 15 minutos, porque ya se les está permitiendo, se les está dando, 40 minutos, para atravesar, Parras, cargar combustible, igual, está permitido, a la asistencia mecánica, por favor, de preferencia, hagan esta asistencia mecánica, en la gasolinería, y, si no es en la gasolinería, háganlo, sobre la ruta, está, estrictamente prohibido, salirse, de la ruta, es otro punto importante, en toda la ruta, se les está permitiendo, lean el reglamento, me parece, son 100 metros, que se les está permitiendo, salirse, del camino, obviamente, si hay alguna, razón, extra, oficial, o, fuera de lo normal, por decir, si, llovió, hay un, este, creció el río, tienen, obviamente, analizándolo, en la estela, se lo va a permitir, pero, en condiciones, normales, no, queremos, que estén saliendo, todos aquellos, pilotos, que vienen, de otras carreras, de otras carreras, como en la baja, donde existen, BCPs, allá, si se les permite, salirse, la ruta, con tal, de pasar los BCPs, aquí, no queremos, que se estén, tratando de meter, a rancherías, o propiedades privadas, entonces, por razones, de lo que nos ha solicitado, las autoridades, tienen, que quedarse, sobre, la ruta, de carrera, ok, entonces, les digo, las asistencias, y todas las, háganlas, sobre, la ruta, entonces, nos dirigimos, para salir, de, de Parras, en dirección, a Paila, que es, donde llegamos, al inicio, de la segunda, cronometrada, esta es, otra, de los cambios, del archivo, original, de pre-running, el archivo, aquí, donde estoy, en el cursor, el archivo, original, seguía, por la carretera, doblaba, en esta terracería, y aquí, adelante, empezaba, la crono, ahora, exactamente, donde está, los viñedos, Don Remigio, vamos, a iniciar, la crono, cruzamos, por la parte, de atrás, de los viñedos, vamos, a entroncar, con la terracería, donde vamos, a tener, una patrulla, para que pueda, no tengan, que detenerse, puedan entrar, a velocidad, a la terracería, y continuar, la ruta, aquí, vamos, a, como lo digo, en, en su GPS, van a tener, ciertos puntos, que le, para que se orienten, ganivete, cruz verde, trincheras, cruzamos, la, me parece, pues un puente, por la parte de arriba, pasamos, pasamos la carretera 40, luego, agarramos, prácticamente, 30 metros, 50 metros, de la carretera 40, para volver a salir, seguimos avanzando, para dirigirnos, a lo que va a empezar, siendo, la laguna de Mayrán, esto es, un lago seco, muy, muy, muy grande, es un lugar espectacular, y aquí vamos a llegar, pasamos, el poblado, de Mala Noche, y a los, realmente, a los cuantos metros, vamos, a llegar, al tercer, punto, de abastecimiento, ofrecido, por, la organización, que es, el punto, de Laguna de Mayrán, para que lo ubiquen, este punto, es, en la cima, de un, de una, un pequeño, este cerro, es un lugar, increíble, entonces, van a disfrutarlo, mucho, sus 15 minutos, les aseguro, que van a, tengan sus, sus cámaras, y sus teléfonos, listos, para, para recordar, ese, ese, ese momento, de ahí, es, van a ser, bastantes kilómetros, sobre el lago seco, como recomendación, pueden ir, a lo que da el vehículo, y hasta, les va a faltar, cuídenlos, lo digo, por no vayan a tronar, su motor, y, a la vez, llegan a ver, este, cercos, hablando de esto, vamos a tener, un equipo, de, pre recorrido, o, pre run, que va a arrancar, horas, previas, ustedes, van a arrancar, en este caso, si ustedes van a estar arrancando, seis y media, el equipo va a arrancar, a las cuatro de la mañana, para ir, abriendo, cercos, checando, que todo está en orden, que los cercos, deberían de estar abiertos, igual, si por alguna razón, y se les están marcando, los, los cercos, como peligros, llegan, y se tienen que bajar, y abren el cerco, lo dejan abierto, ok, no deben de encontrarse, ningún cerco cerrado, pero nada más, y tengan, precaución, en esta zona, que porque, aunque van a poder ir, muy rápido, no están, no les van a llegar, de sorpresa, pero por la velocidad, a la que van a poder desarrollar, tengan cuidado, que hay varios cercos, en esta zona, otra, hay una zona, de cactus, que están, son sembradíos, de cactus, donde existe, un límite de velocidad, por favor, no los aplasten, nos están, dando un permiso, especial, para pasar, por esta zona, son productores, son, son agricultores, no, por favor, no, pasen, por arriba, de los cactus, que aparte, van a, este, exponerse, a una ponchadura, o un accidente, entonces, por favor, crucen, con mucho cuidado, luego, terminando, realmente, todo lo que es, la laguna de Mairán, vamos a cruzar, vamos a entroncar, con la carretera, número 30, a los cuantos metros, no más, prácticamente, es cruzarla, y vamos a, a entrar, a lo que es, la ciudad, del pueblo, bueno, del pueblo de San Pedro, donde van a encontrar, la siguiente gasolinería, esta, es una Pemex, donde, otro punto, que nos sucedió, el año pasado, estos, estos puntos, de gasolina, ofrecidos, por la organización, son, en puntos, de fuerza, Coahuila, si ustedes, llegan a una gasolinería, o una Pemex, ustedes, con su propio dinero, tienen que pagar, ok, no, la organización, no ha hablado, con esto de gasolinerías, más que para que tengan combustible, y estén preparados, pero no hay un acuerdo, la organización, no les va a pagar, la gasolinería, ahí, es responsabilidad, de ustedes, con su dinero, pagar, y continuar, ok, cruzamos San Pedro, y, pasando el poblado, de Tacubaya, vamos a entrar, al río, Nazas, que es un río seco, para todos, que lleguen con energía, que, este, es un, se van a divertir, muchísimo, es la última sección, de la competencia, sean, 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 este, listos, a la hora de manejar, este tramo, es el último pedazo, no se vayan a lastimar, no vayan a romper, sus vehículos, disfrútenlo, es un lugar, muy, muy, divertido, donde vamos a llegar, a, la parte, del puente, conocido como, el Cuije, aquí es donde va a terminar, su cronometrada, nuevamente, bandera, 100 metros, siguiente, fin de crono, control, ahí mismo, va a haber una pequeña recepción, para ustedes, pero no queremos, por favor, por temas de, de salud, que se, se junte la, la gente, ahí, sus asistencias, los van a poder, recibir, van a poder cargar, sus vehículos, aquí, y van a poder, retirarse a, a sus hoteles, para más tarde, por la noche, hacer, de la misma manera, como lo estamos haciendo, aquí, eh, va a haber, una premiación, les vamos a dar, los informes, de, quienes van a estar, eh, permitidos, para, para ir, pero básicamente, son, los tres primeros, lugares, de cada categoría, con dos asistentes, cada quien, entonces, eh, realmente, esos, en tema, de, el mapa, y de la pantalla, eh, bueno, finalmente, eh, ya les explicamos, que son, dos etapas, cronometradas, por día, en la primera, van a tener, primer día, tienen 25 minutos, para cruzar, general Cepeda, la segunda, en, el segundo día, en Parras, van a tener, 40, eh, les recuerdo, aquí, en Coahuila, tenemos, tenemos, bastantes, vados, es, de los, principales, peligros del camino, son, vados, que es para que, precisamente, circule, el, el, el agua, y eviten, encharcamientos, les digo, se, les hizo, un, un trabajo, muy minucioso, para que el Estela, les esté notificando, pero a la vez, no se pueden, fiar, por el Estela, usen los ojos, ok, no pueden, ir, manejando, a altas velocidades, eh, asumiendo, que va a estar plano, tienen que estar, volteando a ver, bien adelante, preparados, eh, y a la velocidad, que se sientan, cómodos, seguros, y que si, se encuentran, o un, es un peligro, los, los sepan manejar, o bajar la velocidad, en el caso, de un accidente, es, obligatorio, si llega un piloto atrás, se tiene que detener, auxiliar, al piloto, lastimado, en este caso, no se preocupen, con el Estela, podemos ver, exactamente, minutos y segundos, que estuvieron detenidos, y se les va, a reponer, pero primero, antes que estemos, en una carrera, antes de que ganemos, un, un premio, es, la salud, y la seguridad, de todos, los concursantes, y los involucrados, en el evento, entonces, por favor, se tienen que detener, obviamente, no queremos, que se paren, todos los vehículos, que pasen por ahí, si el piloto, ya tiene, una, dos personas, auxiliándolo, los demás, los demás, pasan, a baja velocidad, voltean, el, este, símbolo universal, de, continúa tu carrera, o, alto, auxiliar, por, ya sea, voltear un coche, sacar, esto es, solo se va a reponer, el tiempo, en, asisten, en ayudas, médicas, o emergencias, médicas, sin fallas, mecánicas, si el, si se fue, el coche a una barranca, eh, no, hay recuperación, de tiempo, si es tu amigo, si es otro piloto, y tú deseas, auxiliarlo, para, mecánicamente, o sacar el coche, se los agradecemos, y más, más se los va a agradecer, el piloto, este, pero, la organización, no les va, a reponer, el tiempo, en estos casos, ok, eh, por favor, si alguien, tiene, una apelación, un, eh, algo que quiera, que la, el comité, evalúe, en respecto a sus tiempos, algún otro, tiempo, algún otro piloto, se debe, redactar, una carta, explicando los hechos, si hay evidencia, de fotografías, todo, y se tiene que hacer, en tiempo, y forma, en el momento, que se termine, la carrera, ok, esta es la única manera, de, ingresar, una apelación, por favor, eh, háganlo, de esta manera, para que sea, eh, limpio, y transparente, eh, bueno, el orden de arrancada, como todos saben, se va a estar haciendo, en el orden de inscripción, el primer día, es en el orden de inscripción, eh, y el segundo día, se va a realizar, el orden de arrancada, en el orden de los resultados, del día previo, del más rápido, al más lento, dividido por categorías, si uno, por, cualquier, eh, razón, decide abandonar la carrera, es muy importante, que le notifique a la organización, no podemos, de que, el piloto, se salga, se vaya a su hotel, se vaya a su destino, por aquí, oye, simplemente, cuando, cuando pueda, una llamada, a la organización, porque si no, vamos a, a tener problemas, de que no vamos a saber, no vamos a creer, que es una emergencia médica, etcétera, ok, y otro, finalmente, el Estela, si les está pitando, háganle caso, tal vez, les está, eh, enviando un mensaje, de, puede ser, de un cambio de ruta, por alguna emergencia, de, si, si ven, que se, se detuvieron mucho tiempo, están, eh, preguntándoles, si están bien, o que ha pasado, esto, lo hacemos, para saber, que ustedes, están bien, por favor, respondan, y háganle caso, nos ha pasado antes, que lo, lo ignoran, y en eso, para nosotros, bien puede, significar, que, ustedes, se han lesionado, no pueden accesar, al equipo, y les vamos a mandar, un helicóptero, por favor, siempre tienen, que prestarle atención, si se bajan de la moto, por X o Y, están ayudando, a algo, tienen que estar al pendiente, de su aparato, de su estela, ok, entonces, eh, les agradecemos mucho, eh, su tiempo, por, por ver esta, esta conferencia, eh, les deseamos toda la suerte, sabemos que, será un, un gran éxito, gracias a ustedes, tenemos pilotos, de toda la república, de gran nivel, no, tenemos, a, algunos de los mejores, pilotos, del mundo, corriendo aquí, en esta edición, en motos, en UTVs, en, en autos, entonces, eh, les, un aplauso para todos, por favor, mucha suerte, mucha suerte, y nos vemos, en la meta. Gracias. 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 Gracias.